Bueno, entonces con esto terminamos la explicación Esta es la tercera parte del video Haciendo un resumen, primeramente pusimos crema de avellana Es decir, Nutella De esta que se consigue comercialmente desde Canadá hasta Brasil Entonces la dosificamos En este caso la demostración es para un cliente que quiere fabricar alfajores Un alfajor no es otra cosa más que un pequeño sándwich Con dos galletas como estas Con relleno en el centro En el relleno para la aplicación del cliente en particular Era dulce de leche, cajeta como se conoce aquí en México Tenía la problemática de que todas las opciones tecnológicas que había probado No le dosificaban su producto ni en cantidad ni en proporción necesaria Nosotros aquí demostramos que nuestro equipo Este sí lo dosifica Sí dosificaba en presentaciones de 35 gramos Es decir, en estos pequeños vasos dosificamos 35 gramos de Nutella Tomando en consideración la viscosidad La densidad Y bueno, la consistencia del producto Nosotros hicimos aquí unas demostraciones Se dosificaron los 35 gramos Pero repito, a veces no es lo mismo dosificar 35 gramos de esto Que quizás 35 gramos de otro producto Es decir, en cuanto a peso es totalmente lo mismo Pero en cuanto a volumen o densidad es diferente En pocas palabras, no es lo mismo un kilo de algodón Que un kilo de plomo Un kilo de plomo puede ser una pieza pequeña Y un kilo de algodón puede ocupar un espacio muy grande Ahorita estamos nada más enfocándonos a lo que es el gramaje Los 35 gramos Nosotros explicamos que se tenían que dar primeramente Al principio de la jornada de trabajo unos disparos largos Para que se llene el cilindro perfecto Y la masa del producto Posteriormente indicamos que los sensores Primeramente tenían que estar alejados uno del otro Y finalmente, una vez que hicimos eso Reducimos La distancia entre los sensores Para que se dosifique En una magnitud correcta Y adecuada para lo que ustedes quieren hacer Entonces, en resumen Este operador tiene que estar arriba Con este es el único que vamos a jugar Es decir Para adentro o para afuera Esta está arriba Esta está arriba Este es totalmente abierto Que esta es la válvula antigoteo Y con esto Este Obligamos al equipo a que funcionara De manera adecuada Ahorita tenemos 4 kilos de presión De entrada en nuestro equipo Si nosotros apreciáramos allá en el manómetro Pero Todavía usted lo puede levantar Hasta 7 kilos Sin problema alguna De manera seguro Con el equipo Como se levanta esta presión Se tiene que poner obviamente Un compresor de aire un poco más grande Que le va a hacer la labor Un poco Este Relativamente un poco más Más simple Porque el equipo va a tener más fuerza Para inyectarlo Y bueno De manera general Un compresor Con un tanque de 50 litros Y un motor de 2.5 3 HP Es este Un compresor Medianito Es decir Un compresor que todavía se considera De uso casero Y que sin duda alguna Le va a dar Para esta aplicación Entonces Tenemos esto así De manera general De la explicación Tenemos aquí Este aceite Similar al 3 en 1 Es decir Un aceite Totalmente ligero Que es para Como lubricar Cerraduras de casa Chapas Y pues bueno Tenemos este Finalmente la segunda prueba Que hicimos Que es Dosificamos dulce de leche Con este dulce de leche Obtenemos obviamente Una consistencia Un poco más aguada Un poco más líquida Pero con una densidad mayor Que son cosas diferentes Una vez de que logramos vencer Esa densidad mayor Hicimos unas pruebas Con el sensor Y lo dosificó Sin problema alguno Entonces En resumen Lo que usted va a tener que hacer Primeramente Es controlar Y estandarizar La densidad Y la espesura Y la consistencia De su producto Es decir Su dulce de leche Número 2 Va a tener que colocar Una galleta adecuada En el video Número 1 Pusimos Cual era el diámetro Y el espesor De la galleta Que nosotros tenemos Usted va a tener Que estandarizar O que buscar Obviamente Una galleta más grande Para su aplicación Esta es la explicación General del equipo Así es como opera Así es como se tiene Que configurar Con esto concluimos De que sin duda Alguna si sirvió Para fabricar Sus alfajores Si usted quisiera Posteriormente Envasar dulce de leche O cualquier otro dulce En una presentación grande También demostramos A la hora de vaciar El contenido De nuestra tola Para rescatarlo Lo vaciamos nuevamente En los envases De Nutella Que teníamos aquí De fábrica Y lo dosificó Sin problema alguna Sin que se haya vencido El equipo Entonces el equipo Para terminar Está fabricado En acero inoxidable No tiene Parte física O mecánica Que se desgaste Lo único que se puede desgastar Son unos empaques Que llevan aquí adentro Que a su vez Se puede lubricar Con glicerina De grado alimenticio Si es que usted Va a llenar productos De grado alimenticio Grado médico Grado cosmético Y finalmente Queda así El producto Queda así La máquina Funcionando Cualquier duda O comentario Este puede referirse Con nosotros Y bueno Así quedó finalmente La demostración De la dosificación De su producto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!